¿Deuda sana? ¿Qué es eso? Él es José. Antes pasaba mucho tiempo preocupado por el día de pago de su tarjeta. Nunca sabía si le iba a alcanzar o no. Había usado todas sus tarjetas sin control. A veces, usaba el crédito para pagar otras deudas, pero se dio cuenta que ya no podía pagar ni el mínimo y su deuda aumentaba. Un día tuvo un accidente, pero ya no tenía ahorros y su deuda era muy grande. Afortunadamente, pudo conseguir préstamos con su familia y cubrir el gasto. Él sabía que necesitaba ayuda para poder pagar sus deudas y la buscó. Así fue como se dio cuenta que se puede tener una deuda sana. ¿Cómo podemos reconocer una deuda sana? Tiene dos características esenciales. La primera es que la deuda la puedes pagar. Tienes suficiente dinero para pagar tus gastos del día a día, para ahorrar y para el pago de la deuda. Está dentro de tu capacidad de pago y no te quita la paz mental. Por lo general, el pago mensual de una deuda sana es máximo del 30% de tus ingresos. Por ejemplo, si ganas $7,500 al mes, tu capacidad de pago de deuda es de $2,500. Todos tus pagos de deudas al mes deben sumar máximo $2,500. Así puedes crear tu colchón financiero para poder cubrir emergencias e imprevistos sin endeudarte. La segunda característica de una deuda sana es que lo que compres a crédito dure más que el tiempo que tardarás en pagarlo. Por ejemplo, una computadora sirve para trabajar y para entretenimiento y te dura al menos 5 años en buen estado. O los electrodomésticos que sirven para facilitar tareas en el hogar y pueden durar hasta 10 años. Por el contrario, despensa, salidas a restaurantes, ropa que pasa rápido de moda, videojuegos que solo juegas una vez o servicios de streaming que no usas. En resumen, cualquier producto que solo vayas a usar una vez o casi nunca, es mejor contemplar su pago en tu presupuesto y no financiarlo con crédito. Antes de aceptar un nuevo préstamo, pregúntate. ¿Lo puedo pagar en este momento? ¿Lo que compraré me servirá a largo plazo? Si la respuesta es sí en ambas preguntas, tienes luz verde para tener una nueva deuda. Si la respuesta es no, tómate unos momentos para frenar el impulso y evaluar la situación. ¿De verdad necesitas lo que quieres comprar con el préstamo? Quizá la mejor manera de comprarlo es planear tus finanzas y hacerlo en el futuro. Recuerda que un préstamo o un crédito no es una extensión de tu salario. Mejora tu salud financiera con estas tres preguntas y evalúa las decisiones con este filtro. Si tus deudas superan el 30% de tus ingresos, ve qué gastos puedes reducir desde hoy. Por ejemplo, cancelar alguna suscripción a un servicio que no estés usando. Empieza tu camino hacia una deuda sana hoy mismo. Recupera tu tranquilidad y mejora tu salud financiera.